¿Quién va a ser media punta? Sí, por supuesto la pregunta de nuestro amigo Pierre. Yo creo que es la que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Qué piensa Pellegrini de la colocación de estas piezas? Que vamos a ver en la pizarra táctica y vamos a ver los pros y los contras de ambas soluciones tácticas. Lo que no va a cambiar es un pivote defensivo doble. Esto es interesante porque es una de las maneras en las que seguramente Pellegrini intente tapar el juego entre líneas de conducción que antes mencionábamos, que le salió tan bien ante la Roma, Ludor Gores, sobre todo con Rick. Quédense con este nombre, un futbolista espectacular. Y por eso ese doble pivote, también pensando en dejar mucha más libertad a lo que pone hoy Pellegrini en esa línea de medias puntas. Palabras mayores, tres futbolistas de una versión superofensiva como son Joaquín, William y Luis Enrique. Prácticamente un tridente. Vamos a empezar colocando a Joaquín de extremo. Lo ponemos en la izquierda, puede perfectamente jugar en la derecha. Pero esta manera de sujetar el centro del campo, unido a que tanto Miranda como Aitor se van a proyectar durante muchísimos minutos en ataque, va a permitir que este doble pivote nos sostenga en transiciones y como decía Pellegrini, mantengamos muchísimo equilibrio. Por supuesto, la incorporación de Bravo. Atentos también a esos envíos tan en largo, deseando ver la conexión. Bravo, Luis Enrique a los espacios. Bravo, incluso Joaquín en la otra banda. Otra versión del equipo del Betis. Canales en la izquierda, Joaquín de media punta, haciendo Joaquín de Fekir. En este caso lo que tendríamos sería más posesión por carril central, dado que Canales siempre va a abandonar la banda y se va a meter por este rectángulo amarillo que hemos metido. Y tendríamos más posesión. Un juego más de control, un juego tal vez más versado en elaborar jugadas largas. Lo que no va a cambiar es la amplitud siempre de uno de los extremos, en este caso Luis Enrique con Eitor. Y luego habría otra posibilidad, la de poner a Guardado en la izquierda y que Paul y Canales estén en el centro del campo. Ya utilizó esta versión del doble lateral, más Andrés Guardado esperando las subidas de Miranda, más profundidad. Pero lo que no cambia es que con balón este Betis tiene libertad absoluta de movimientos. Y esa libertad, al final, lo que permite es que en la zona donde quieran asociarse los futbolistas verde y blanco, el Betis va a tener muchísima posesión. Esta es la última radiografía. El Betis acumular el juego por la izquierda para sorprender por la derecha. Es lo que tiene en el once titular un futbolista tan versátil, tan de uno contra uno, como Luis Enrique Isidro. Bueno, pues veremos esa disposición final en el once del Real Betis Balompié.